Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antrax Yo creo que Alejandro piensa que iba a ser con una pistola de verdad Pero va a ser con una pistola de gocha que está cerca de mi casa Por eso lo escogí Y bueno en este video dejen sus comentarios del próximo reto Pero por lo mientras vamos a hacer este Vean aquí en los campamentos Tengo todos gigantes, son 44 gigantes nivel 5 Más aparte en el castillo del clan tengo otros 4 gigantes Así que venga vamos a atacar al primero que nos salga No voy a cortar el video, ahorita lo van a ver Vamos a buscar partida, miren no se corta Y... venga Está atacable, está cerca de ayuntamiento Yo creo que si lo podemos hacer No me dijo nada de los héroes así que yo los voy a ocupar Y no pues imposible que vayan al ayuntamiento Así que venga Si, si se puede A ver, vamos a lanzar a todos los gigantes Todos, todos, todos Un montón Y... ajá Vamos a echar el rey, la reina Vamos a curarlos, que aguanten Con que limpien esa zona De las torres de arqueras y de magos El plan es que llegue la reina arquera Directamente por el ayuntamiento Va muy bien, eh Creo que... creo que se puede lograr Vamos la habilidad al rey Está limpiando muy bien, vean la cantidad que está por la derecha Está muy bien No, tienen castillo Son arqueras, no tengo hechizo de veneno Se puede, y se puede Todo depende de la reina Vamos a ver la habilidad Ahí está el ayuntamiento Está cerquísima Bueno, venga Vamos a apagar Apuesta Va, una Dos ¡Vamos! ¡Gracias!